Los antiguos decían que hay muchos elementales y seres de la naturaleza, seres invisibles y algunos notan ellos. Algunos hablan de regentes y protectores en los planos sublimes. Fíjense, hay unos libros antiguos que se llaman de los elementales, así lo pueden pedir. ¿Y saben quién habla mucho de esto? Nuestra invitada Lucía Aspera, que habla acerca de que son seres que se encuentran en otros planos. Voy a explicar. Los elementales están en el plano segundo, conviven con la naturaleza. El humano es largo, profundo y ancho, tres dimensiones. Los debas o seres iluminados, cuarta dimensión. Que sí, ya se están imaginando otra cosa, no compañero. La cuarta, ya te veo tu pensamiento, y cuarta dimensión indica el tiempo-espacio. Pero como el que hambre tiene y en pan piensa, podríamos pensar que exactamente las dimensiones se trastocan. Y algunos seres dicen que eran humanos y encontraron el tiempo, el espacio, el absoluto. Pedro, y entraron en estados profundos de conciencia. No, eso no, jamás. Y hay que pensar siempre positivamente, porque un ser elemental, Gerardo, capta tus pensamientos morgosos. Hasta se caen las cosas, porque los pensamientos del bajo astral son como sanguijuelas que los unen y los unifican y los soterran en lo más profundo. Y entonces aquí, mi compañero Gerardo, ese pensamiento morgoso, que así se condenará, ¿no es cierto? Y así, mi amigo, andará pensando en formas indebidas. Hasta parezco aquí de esos, ¿no, frailes? No, fíjense bien. Si ustedes, no, no, pero parezco aquí, cardenal, estoy regañando a mi compañero. Pero es que siento esos pensamientos mórbidos, pecaminosos, del bajo astral del compañero, que nada más dice que no. Pero finalmente, los seres elementales son los que, vean, Yomni, te controla la mente, te controla el corazón y la parte del cuerpo físico. Y dicen que por eso son cuatro elementos, el akasha, a algunos le llaman el prana, el alto astral, y eso se le conoce como la ambrosía, el alimento de los dioses, y se le dice como prana. Sé que hay cuatro elementos y el quinto elemento, que es el amor, ¡Pedro! Y finalmente, y finalmente, al cabo del tiempo, ¡ay, estoy escuchando voces del bajo astral! Por favor, se está induciendo esas voces extrañas que cuando un ser elemental se conecta con otro. Entonces, Yomni, ¿qué pasa? Pesadillas y demás, y sueñan, y perciben, y se conectan. Dicen algunos que la flor y la fauna están conectadas con lo que son los faunos. Por cierto, ¿verdad? Una película, el fauno, ¿no? Pero, a ver, desmiéntame, esa película, Alfredo, fue española, ¿no? Y estaban hablando de la guerra civil española de Franco. Y hablaban mucho de esa guerra civil, mi querido René, que estaba conectada con que los seres elementales, ellos están en contra de la guerra, de los actos punitivos, de enfrentamientos. Y lo que hacen un pensamiento mórbido era que ellos se despertaran y atacaran al humano. Y algunas veces dicen que son seres que pueden manifestarse en el plano físico. Después del corte, continuamos.